I'm saving all my love, cause I'm saving all my love for you. Bueno, mi gran invitado esta noche es un cantante italiano. Comienza en estos días su gira de conciertos por todo Estados Unidos, con su nueva producción discográfica. En su tierra es un hombre muy reconocido, es un hombre con mucho feeling, mucho talento, mucha energía, mucha magia para interpretar. Muchos países se han rendido ante su música, ha vendido millones de discos por allá por Europa. Es nuevo para nosotros, pero sin duda un artista que vale la pena conocer y ha recibido críticas fabulosas en Estados Unidos. Le voy a presentar en verso. Triunfa desde sus inicios, se impone con su presencia romántico por excelencia. De Italia viene Patricio. ¿Qué tal Patricio? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, estoy muy nervioso porque es mi primera entrevista en español. ¿Es verdad? La primera vez que la entrevistas en español. Estaba preparando, bueno, hablar bien. Te voy a traducir. Yo solo preparando, hablar bien. Pero me faltan palabras. Me manca la parola. No, guarda que parli bien italiano. No, 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 no puedo sopar. No, no, no puedo sopar. Allora, dai, dai, parliamo, dai, parliamo. No, no, voy a comenzar diciendo lo que dijo Larry King. Larry King dijo, esta sensación internacional del canto llegó para quedarse, así que reconozcan su cara, su voz y aprendan el nombre. Patricio, la nueva voz romántica favorita de América. ¿Cuánto cobra Larry King? Porque puedes decir estas cosas. No me recuerdo. No, pero es caro, es caro o es barato Larry King. Es muy caro, es muy caro, es una persona muy cara. Oye, llegaste, muy cara es muy querida en italiano. Es muy caro. Sí, doble sentido, ¿no? Ya. Es que sabes que cuando yo quiero ser chistoso, la gente no me entiende. Te toman en serio. Cuando estoy en serio, así es, mira, todo el mundo se ríe, ya. Me van a recordar así, ¿no? Bueno, en tu país la gente te reconoce como un hombre muy simpático, ¿no? Por coño, soy muy simpático, mírame. Sí, bueno, napolitano. ¿Y dónde está la mujer que se siente cerca a mí? Yo soy muy simpático. Especialmente con las mujeres soy muy simpático. ¿Por eso te gusta Miami? Ah, me encanta. Yo he estado aquí un año en Miami. Un año. Te dijo tu manager, tienes que venir a vivir a Estados Unidos para hacer carrera en Estados Unidos. Me gustaría, me gustaría. Y tú dijiste, me voy para Miami. Sí, es que, es verdad. Es que me gusta aquí el tiempo y me gusta la gente. Me gusta, me gusta mucho aquí. Sí. Pero bueno. ¿Bailas salsa? Ya sabes. Sí, sí, vamos a bailar, vamos. ¿Verdad que bailar? No, yo contigo no quiero. No, no tan bueno como los cubanos. No, porque dicen que los italianos son unos seductores cuando llegan a ver. No, no te preocupes. Aquí te quieren aquí mucho. Oye, dice Larry King que llegaste para quedarte. ¿Tienes planes de quedarte a vivir en Estados Unidos o cómo? Mira, habitar y vivir dos palabras diferentes, ¿no? Sí. Para mí, yo quiero mucho a mi familia, quiero mucho a mis amigos que tengo en Europa, pero aquí seguramente los Estados Unidos son la capital de la música. Claro. En muchos sentidos, lo hemos visto con el gran director musical que estaba tocando muy bien. Pero en muchos sentidos aquí me gustaría también tocar en Las Vegas o hacer un gran concierto. Mañana estoy aquí porque mañana voy a tener... Estás en Browell, mañana en Browell Center of Performing Arts, es el concierto de Patricio Buane, no se lo pierdan. Quiero que sepa que Patricio ha grabado temas en japonés, en chino, en alemán, en polaco. Sí, también. ¿Y en idioma africano? En africano, es un tipo de idioma holandés. Ah, el africano, el idioma de Sudafricano. Está muy feo, no te preocupes. Ya, pero y esto que tú has grabado en chino y en japonés, porque eres políglota. No, bueno, por los discos que grabé, un bonus track, hizo una versión de una canción en chino y en japonés. ¿Y te recuerdas un poquito de cantarla? No. Está difícil, ¿no? Es difícil. Pero sé que le cantaste al Papa en Polonia. Al Papa, sí. 85.000 personas que vinieron a ver él, no a mí. Sí, claro, claro. Pero fue una experiencia bonita. ¿Y le cantaste mitad en polaco y mitad en italiano? Exactamente, Ángelo Didio, Ángel Strush. Es muy difícil también en polaco, pero son idiomas que la gente... Mira, la gente, a mí me da igual si canto en Polonia o canto en los Estados Unidos, porque mi pan es el aplauso y a mí me gusta cantar por todo el mundo y por eso me gustaría también cantar en Sudamérica, para los cubanos, para todo el mundo. Me encanta, me encanta. Oye, hay una cosita, bueno, la música italiana nos gusta mucho a todos, siempre hemos sido fanáticos de, bueno, Nicola Di Bari, Domérico Moduño, Rita Pavone, Lucho Dalla, todos, ¿no? Ah, sí. De Pavarotti, claro. Oye, ¿quién, qué? Laura Pausini. La Pausini. Y también nos gusta la cultura italiana, nos gusta la comida italiana. Sí. Me gusta el alpagueti, la pizza, el pene no tanto, pero... No, tampoco a mí, tampoco a mí. ¿No? No, no, cambiamos temas. ¿Tu familia? Eso lo entiendo. Sí, y sobre todo la gente que se lo coma la rabiata, no, no, no. Oye, ¿y tu familia ha tenido siempre restaurantes, no? Sí, yo nació en Viena, ¿no? En Italia, porque mi padre tenía un restaurante en Viena, en Austria, la capital donde inventaron el balser. Sí. Y fue una cosa muy interesante porque trajeron una especialidad italiana de Nápoles, nosotros somos de Nápoles. Sí. Un producto nuevo que se llama pizza. Ah, ¿ustedes lo llevaron allá? Sí, sí, yo me quedé en Austria, pero también en Nápoles, he vivido más en Italia que en Austria, pero en Austria es muy bonita y si tienes oportunidad, ahí es muy bonita. Ah, oí los balses Strauss. Sí, el balse, y también tiene comida muy buena. Oye, te voy a traer un momentico aquí, me dijo, te quería saludar porque acaba de aterrizar en su avión aquí en la parte de atrás del estudio. Es un gran artista, bueno, yo el más internacional de los artistas hispanos que es el maestro Julio Iglesias, que entre por favor por acá. ¿Cómo estás, maestro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, no, no, tiene, tiene, bueno, cuéntenos algo que no sea sus aventuras sexuales, por favor. Cuéntenos algo. Claro, claro, tengo muchas cosas que contar, tengo dinero que contar, tengo hijos que contar. ¿Sabes? Yo, yo estaba en mi casa tranquilo y dije, voy a perder un rato el tiempo, entonces vine aquí a tu programa. Claro que sí, es un honor para mí, es un honor. Y aunque tú no te lo mereces, yo, bueno, te voy a dar una primicia. ¡Wow! Te voy a dar una primicia, sí, sí, sí. Estoy preparando, estoy preparando mi despedida. So, vaya. ¿Se retira, Julio? Sí, 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 sí. Sale si quiero darle paso a otras figuras jóvenes, como Patricio, por ejemplo. ¡Más gracias! Eh, como tú. Ah, gracias por la oportunidad, gracias, gracias, gracias por, debo darle las gracias. No, no, como tú también te debes retirar, ya, 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 ya. Yo no sé qué voy a hacer con tanta guapura, porque estoy tan guapo y con tanto dinero ahora que me retiro. No sé, se podría dedicar usted a enseñar, ¿no? Bueno, ya, 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 todas las mujeres han visto lo que ellos pueden ser. enseñar. No he salido todavía en una película porno. No, no, me refiero, me refiero a usted puede impartir clases de cómo cantar con esa sensualidad, de cómo vender, cómo vende usted. Ah, eso sí, eso sí, lo intenté una vez, lo intenté una vez, pero bueno, fue con la hija de Donald Trump. Sí. Y el padre casi se queda arruinado, de verdad. Ya. ¿Y cuándo será, cuándo será esta despedida, maestro? Bueno, este fin de semana en Punta Cana. Ah. Espero a ti, Patricio, y a tía Alexis. Este chico me recuerda mucho a mí, de verdad. Sí. Sí, es europeo, europeo hasta los cordales. Sí, sí. Ah, claro. Pero yo pensé, yo, eh, me llama la atención porque usted que es un artista de esa, de esa talla, de esa estatura, pensé que se retiraría a lo mejor en Nueva York o en Madrid, la capital que le vio triunfar. Ah, bueno, ah, bueno. Lo iba a hacer en pizza, en pizza, como lo de comer. Ah, la torre de pizza. Sí, ya, en la tierra de Patricio. Sí. Pero si yo compro Italia, ¿para dónde van a ir los italianos? Quiero hacer algo más íntimo, más privado. Yo y mis mejores 500 amigos. Sí. Y unas 3.000 de mis exnovias. Ya. Ya, ya. Yo no sé si la hermana de Patricio estará por aquí. Ay, mi madre. Mira bien, en la lista. Menos mal que no tengo hermana. No tiene hermana. No, no está. Pero dame la lista, dame, dame la lista, dame la lista, dame la lista. Estoy retirado. Estoy retirado, estoy retirado. Se retira, vamos a ver, se retira de los escenarios, ¿no? No, no, no. Oye, pero ¿qué lista es eso? Ahí están todas mis mujeres y mis chicos también. ¿De dónde se retira? Me retiro de las mujeres. Sí, 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 sí. Me quiero dedicar a la soltería ahora. Quiero tener una, dos o tres mujeres máximo. Quiero ser fiel y saber qué se siente ser eso. Ah, qué bonito, qué bonito. De pronto puedes probar nuevas cosas. ¿A ti te gustaría? No, no, a mí no me gustaría nada. A mí no, yo no. Usted es demasiado peligroso. Yo prefiero ir, yo prefiero ir a intentar. ¿A quién le gusta el pene a la armada? No lo sé, no sé si come la comida italiana. No lo he probado, no lo he probado, pero de pronto el Alfredo sí me da. Bueno, yo te encargaría a Miranda un rato, a Alexis, y tú me la puedes cuidar. Me ocuparé, te ocuparé bien, me ocuparé bien de ella. Bueno, y puedes cuidar a todos mis hijos también. Sí, sí. Y echar su por también. Claro que sí, claro que sí. Bueno, me encantaría, pero tengo trabajo. Les deseo mucha suerte en esta nueva aventura, Julio. Vaya, ¿qué día es el concierto? Mañana, el de San Valentín. Mañana el concierto de San Valentín. En el Broward Center of Performing Arts. Va a estar Patricio Moane. Vaya ahí a darle el apoyo. Creo que se lo merece. Nosotros, Nueva Publicidad, a la vuelta, escuchamos a Patricio en directo. ¡Venimos ahora!